Yancy ha trabajado casi toda su vida como empleada doméstica. Dice que a pesar de que su labor es ardua, el salario que percibe cada mes es de 120 dólares, un monto menor si se compara con lo que ganan los hombres que trabajan con ella. Los jardineros, los choferes, pero incluso ellos son mejores pagados que las trabajadoras domésticas y son menos tarea, porque si vemos el jardinero cortar el césped y unas dos que tres cosas, en cambio las trabajadoras domésticas realizamos, lavamos, planchamos las tareas, la limpieza, la alimentación y por menos salario. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres ganan un 17% menos que los hombres en América Latina, una brecha que de no implementarse acciones podría aumentar. Por ello los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 70 votos reformas a los artículos 29 y 123 del Código de Trabajo para que mujeres, hombres y personas con discapacidad tengan garantizada la igualdad salarial en el sector público y privado. Y en muchos de los casos las mujeres, como decimos los salvadoreños, se rebuscan el doble o se rebuscan más por realizar el trabajo que tienen que asumir en una determinada área y ahora esta Asamblea Legislativa está haciendo justicia. Para garantizar que se cumpla, también se establece una sanción para aquella empresa que no respete la igualdad salarial entre hombres, mujeres y personas con discapacidad. Pero las enmiendas entrarán en vigencia dentro de un año. Lamentablemente, como lo aprobó la Comisión, tiene todavía algunas cosas que por supuesto eran mejorables. Una de ellas es el tiempo de entrar en vigencia, que es dentro de un año, cuando esta es una medida que se debe tomar urgente. Los parlamentarios continuarán trabajando en otras reformas de beneficio para las mujeres y personas con discapacidad para que se les garanticen sus derechos.